Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un poema de uno de los más grandes. Lorca. Si mis manos pudieran deshojar. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras. Cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música. Loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura. Y tu nombre me suena más lejano que nunca. Más lejano que todas las estrellas. Y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma. ¿Qué otra pasión me espera? Será tranquila y pura. Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!